Vamos a realizar una funda de cojín Mamanuel. Utilizamos un cuadro de 45 por 45, el cual le pegamos un cordón dorado cocido. Su cara, dos de tela con una de guata. Su gorro, dos de tela con una de guata. Su peto, cabello. Iniciamos. Se pega la cabeza al sombrero. Tomamos el peto que es dos de tela con una de guata calibre 200. Haces una perforación para voltearla. Y ya va acá. Hagamos el adorno del sombrero. Lleva una cinta en guata calibre 200, el cual forramos con tela bombril. Ya realizada nuestra cinta, la pegamos. Vamos a hacer el adorno del gorro. Son seis hojas, una de verde navidad y una de verde biche. ¿Qué hicimos? Tomamos silicona y hacemos todos sus pétalos así. Ya pegados todos nuestros pétalos, ¿qué hacemos? Tomamos pétalo por pétalo. Y pegas tres de esta manera, haciendo ramilletes así. ¿Qué hacemos? Cortamos la punta, tomamos silicona y unimos. Y va nuestra primera flor de adorno. Pegamos. Y hacemos en la otra. Ya pegada nuestra flor, tenemos acá un pequeño moño que lo hicimos con hilo dorado. Le pegamos un aplique en porcelana. Estos son adornos que puedes realizar a tu gusto. Este es el adorno del gorro. Aquí tenemos el peto. Pegamos la perforación para que no quede abierta. Nuestro cabello. Que va acá. Este cabello lo hice en felpa pelo largo. Y pegamos. Tomamos nuestra funda y vamos colocándola. Con silicona para luego coser. Vamos a pegar el vestido. Por debajo de su cabecita. Por debajo de su cabecita. Así. Todas las piezas las vas a encontrar en los moldes que te vamos a dejar. Estoy pegando con silicona, pero después se va a coser toda la muñeca puntadita invisible. Esto es para fijarla. Luego de su vestido colocamos su pedo. También con puntos de silicona. Así va quedando nuestra funda. Tenemos unos accesorios para pegarle. En porcelana fría. En porcelana fría. Y vamos a realizar su cara. Todas las piezas son dos de tela y guata. Hacemos su boca. Hacemos su boca. Con una puncada, una grande y una pequeñita. Así vas haciéndola hasta llegar acá. Terminada su boquita. Yo le voy a pegar unos apliques para tapar los comienzos. Pero si tú no deseas colocarle aplique, inicia donde va la nariz y haces y termina donde va la nariz como lo estoy haciendo ahora. Inicia desde aquí y termina desde acá. Si no deseas colocarle estos adornitos que le estoy colocando yo. Yo le estoy colocando adornos en porcelana y creo que puedes colocarle botoncitos. Colocamos su nariz. Y sus hermosos ojos que los tengo en adhesivos. A una distancia de un centímetro y un centímetro en otro. Puedes colocarle grafitas. Areticos. Ya se los vamos a colocar y te mostraremos terminado nuestro foro. Te presentamos como debe de quedar. Le coloque aretes, gafitas. Tú la puedes decorar a tu gusto. Te recuerdo que solamente está pegada. Pero debes de coserla totalmente. Te rem飞. Y me mira. Como que sí? Un contesto. Gracias por ver el video.